¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Scepter Mai y en esta ocasión vamos a jugar Hope to Survive Así como lo pueden ver, lo pueden apreciar en sus lindas pantallitas Vamos a comenzar con un modo de historia nuevo Tenemos a Kenji, a Nina, a Abby, a Jack Yo voy a escoger a Kenji, bueno cada uno tiene sus respectivas características Salud, energía, precisión, fuerza, diferentes Pero a mí me llama un poquito más la atención Kenji Porque bueno, lo veo como un poquito más equilibrado de todo Así que lo vamos a escoger a él Vamos a ponerle modo normal porque tampoco me voy a ir a la fácil La pongo a la hombre de hierro porque tampoco soy un pro Y le vamos a dar, ¿en qué consiste? Es un juego de zombies En el cual como en todos los juegos, bueno pues tienes que sobrevivir Ya sabes, llegas acá, ayudas a la gente, todos te quieren Te convieres en el super pro del juego Así que en eso consiste, es todo juego típico de zombies Así que vamos a comenzar con esa nueva historia Bien, así comienza la historia Como pueden ver perdieron la señal Así que vamos a llegar a un lugar desconocido Que es la una, un superviviente y salud normal Así que nosotros somos ese guapo, ese guapetón aquí Papi Somos unos papis la verdad, ¿eh? No creen que somos cualquier cosa Así que bien Vamos aquí con ese que nos pide ayuda A ver qué nos dice Dice, oye tú por favor Necesito ayuda, me han atacado y estoy agotado Estoy, esta maldita isla está repleta de monstruos por todas partes Alguien me ha seguido y me han rodeado He conseguido matar a unos cuantos pero mira estos cabrones me han mordido Quiere que le consigamos, es que hay mis alteza Pero quiere que le consigamos una planta medicinal para que se cure Bueno, aquí como pueden ver en la parte superior izquierda Pueden ver la barrita verde Que es mi energía En la cual puedo correr Por aquí debe haber una planta medicinal Para que ese chavito se cure Que hay aquí, está prohibido aquí Por aquí debe de estar la planta ¿Dónde rayos está? ¿Dónde está esa planta? Planta, ¿dónde estás? No te escondas La vez pasada que jugué Bueno, porque tuve que probar el juego Más o menos a ver ¿Qué tal estaba? Aquí está, planta curativa Y creo que aparecen en modo aleatorio Las plantas Porque la primera vez que jugué estaba por allá Y ahora me apareció justo arriba Así que bueno, eso está bien Que vayan Bueno, eso, haciendo eso Esa planta hace falta Es fantástico Espero no Para que también la necesites Bien De nada Misión completada Enhorabuena Le damos Así que bueno, esperamos Porque creo que nos va a dar otra misión Así que nosotros corremos por aquí Plap, plap, plap Hablar Hola, me llamo Andrew Tengo muy claro cómo hacer recuerdos borrosos Por este lugar es una pesadilla Pesadilla viviente Soy uno de los pocos sobrevivientes que hay Y hace ya una semana que he intentado escapar de estas islas Pero fracasamos Parece imposible salir de ahí Vaya, vaya Muchos han muerto al ser devorados por esas malditas criaturas Ahora mismo todo el mundo Todos cuentan con que queda un amigo Ramón El resto han muerto Se ha convertido en muertos vivientes Vaya, vaya Ese Ramón Ramón Herido y casi no puedo ni moverme Lo dejaré cerca de nuestra lancha Mientras yo iba a buscar Encontrar lo que he herido Atrapado aquí Lo encontramos en la playa Al lado de este de la isla Así que vamos a ir por Ramón Oye, ten cuidado Mucho cuidado La lista repleta de monstruos Este palo va a necesitar hasta sobrevivir Nos va a dar un palo Este buen compañero Porque sabe que a nosotros nos usan los palos Quedan tres puntitos Así que vamos a ver para acá Ahí tenemos el mapa Tenemos que llegar hacia allá Y vamos Es justo por acá Porque el camino por allá está Atrapado Y bueno, estas guías No las voy a abrir por el momento Pero lo que nos dicen Simplemente es de que Cómo tenemos que sobrevivir Nos va a decir a cómo usar el palo Que es Mantengo así Y es más crítico el golpe O simplemente un golpecito así Y para aturdirlos Ahorita vamos a probarlo Con esos zombies que están aquí Porque son muy golosos estos zombies Y es que estos zombies No son cualquier cosa Así que Vamos a darle ahí Y justo ahí nos aparece Que con la A Apachurremos Y automáticamente Nuestro peleador guapo Nos va a hacer el favor De matarlo de un golpe Así como ven Simplemente cuando nos aparezca Será la opción Para que nosotros Podamos matarlos Y como pueden ver Estas tumbas Son De mis amigos Que tengo agregados Y que han jugado a este título Ahí donde mueren Bueno, quedan sus tumbas Eso me pareció Un poco interesante Porque Bueno Los tienes agregados a tus amigos Y puedes saber dónde murieron Y no sé Si después les habla Les dice Ah, tonto, moriste Y esta nos va a decir Es que no me acuerdo Qué dice Pero simplemente es para Simplemente nos enseñan Cosas básicas Para sobrevivir Pero no las voy No las quiero abrir Porque se va a hacer Bastante largo Así que bueno Solamente Con que vean esto De como la mera acción Ahora sí que la acción Vivita Uy, uy, uy Es que No quiero que nos maten Aquí le damos a estos Vamos Vamos Que querías Que querías Y para usar tu arma actual Ok Con este Bien, bien Le damos este amor Le damos cariño Ajá Usa el Sí Ajá Sí, 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 sí Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Y Uy, uy, uy Esos estaban muy golosos Esos zombies No, aquí le rompo las piernas Y ese se espera Dice No, aguanta Mata Mata a mi compa Yo aquí te espero Vamos Vamos Uy Vamos 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 Es que tú no me golpees Tú no me golpees Y también quiero estar checando Esto de las Uy, uy, uy Esto de las plantas curativas Porque nos van a venir Bien Porque si nos Hacen daño No es como otros juegos En los que simplemente A ver qué es esto Palo de madera Lo vamos a necesitar Posiblemente después Será mejor llevar de sobra A que nos falte después Planta blanca especial Vamos a meternos por aquí Perdón que me regrese Pero simplemente es para explorar Qué es esto Botella vacía Pero es para más o menos tener Como en todos los juegos Tener un inventario Para que Porque posiblemente después Nos va a servir para hacer cosas Para ir aumentando Nuestra fuerza Y todo eso Que es todo juego típico Aquí le damos amor A este A este también Vamos Acércate Pequeñuelo Acércate Yo te doy aquí Vamos Y creo que el arma No se gasta Que es una Uy, uy, uy Es una ventaja Porque en otros juegos Sí que se gasta Y tienes Por decir Que el jugador Otro de zombies Que es el Dying Light En ese que te gasta La La arma Y todo eso Y pues es un bastante Aquí va a estar Nuestro compañero Aquí le damos Vamos Le damos a este Vamos Sabrosongo Te damos a ti Ahora a ti Tranquila Que ahorita te doy Tranquilo Tranquilo Y ahí le damos a este Y lo matamos Y aquí tenemos Que el otro zombie Necesitamos Les comentaba El caso de las plantas Uy, uy, uy Esta guía nos va a decir Eso de las plantas curativas Está bien que tengamos Plantas curativas Porque sí que nos hieren Y no es como En cualquier juego Que les comentaba De que solamente Pues Dejas un tiempo Y te sube toda la vida No, aquí la vida Sí se te queda Y te tienes que ir curando Uy, uy, uy Te vas curando Y si te hieren No sé Queda poquito de vida El personaje Bueno, está herido Y no corre mucho Hace obviamente Que está lastimado Como si fuera en la vida real O sea, tú no Te vas a quedar Un momento parado Y se te va a regenerar la vida No, aquí Si está lastimado Está lastimado Y para eso sirve La planta curativa Para que te cures Valga la redundancia Aquí encontramos A nuestro buen colega Así que vamos a darle A Ramón ¿Quién eres? ¿Dónde está Andre? ¿Dónde está? Joder, son malas noticias Me han mordido Si la han mordido Es una mala cuestión De que se convierta En un mordisco También no se mordieron Por eso me corté la pierna Vaya, qué valiente La tuve otra opción Así que con la vida Me han mordido Declarar Ha llegado hasta aquí Solo por este palo Estoy impresionado Amigo, no sabes De lo que soy capaz Con estos palos Tienes que ayudarme Podemos trabajar juntos Vamos Toma esto Un montón de Ajá Se va a dividir Usar Matar o matar Así que tenemos que matar O matar No lo tenemos que pensar Vale, si me tengo Un Pedirte un favor Vamos, no tengas miedo Machete oxidado Vamos a hacer un machete Porque a nosotros Nos gustan los machetes También Y con la Y Cambio Mi arma Ahí pueden ver La parte superior Izquierda Ajá Ahí cambio mi material Ahorita me va a quedar El machete Camina compañero No tengo tu tiempo Parapa Y esta guía Pues nos va a decir De sobrevivir de noche Que tenemos que tener Ahorita este chaval Este chaval Ay, ay Este buen compañero Buen amigo Nos va a dar Una linternita La cual vamos a poder usar Para Y esa buena linternita Que nos va a dar Es para sobrevivir de noche Para Es que A ver Vamos Esta plan Está pasando Un avión En otra isla Está dañado Podría reparar O huir Las lanchas Movernos por la isla Parece que el único Modelo salir Es por aire La misión Buscar combustible Me va a dar la misión Está anocheciendo Y hay cosas que debes saber Claro Porque No es suficiente Con que Haya zombies Simplemente De noche Van a parecer Los más agresivos Es lo que está diciendo Así que No les basta con eso Quieren que suframos En serio Odian las luces brillantes Típico Usar con ellas Bla 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 Así que Vamos a encender La hoguera Que está Pulsa B Y luego Para abrir el árbol De habilidades Ajá Tengo que abrir Mi árbol De habilidades Y justo aquí Crear esta habilidad Y pongo ¿Qué es esto? Creo que ese es el mechero Aquí Justo aquí Apachurro esta Uy Y enciendo Ahí eso Ahora Agarro esto Mi palo de noche Y hablar Genial Debería mantenerte Raya Ten mi linterna Tal como te lo había prometido Seguirte a poner Con la linterna Entendido Genial Vamos a la principal Ok Me da la linterna Que es para sobrevivir Un poco más Vamos a Uy Uy Deje mi palo Como Ahí Como Como Así Es que Estaba cambiando Ahí en la parte Inferior Izquierda Les aparece Lo que tengo Como Digamos Arma secundaria O más o menos así Ahorita llevo la linterna La cual La enciendo con esta Así Y creo que Si no mal recuerdo Aquí nos van a aparecer enemigos Si Le damos con el machete Uy 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 No sé que rayos hago Aquí Aquí le damos este Le damos este Le damos este Aquí aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Y nos están bajando mucho la vida Eso no me gusta nada Eso no me gusta nada Porque si queda noche Vamos a necesitar Mucha vida Me llevo Este palito Que nos va a servir Mucho Porque de noche Si que se pone Fea la cosa A ver Aquí me dice Que vaya justo por acá A ver Aquí suelto Tantito Mi arma Así Y destruimos Esto Para poder pasar Vamos 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 Y justo un compañero Ahí pueden ver Su tumba Ahí murió Vamos 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 Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Espero que no me haga daño esto Creo que no Ahora podemos pasar Y aquí hay más Creo que es justo por aquí arriba Sí Y no A ver Uy 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 Esa es la planta curativa Esa es la planta curativa Uy 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 ¿Por qué no me cura? Aquí está Es que Uy 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 Estúpida 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 Uy 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 Vamos A mí no me hace ningún daño Es que ya vamos heridos Lo que no quería Y lo primero que me pasa Pero es que así es la vida Nos quiere dar lecciones Que aprendamos A ver Justo vamos por acá arriba Aquí Rompemos tantito esto Creo que sí es por aquí Voy a ver Qué es lo que hay por aquí Esperemos que sí sea Nos vamos a llevar esto En lo que se hace de día A ver Hay una planta curativa por aquí Porque la necesito Es como que un tipo Aquí está Ah no es cierto Planta azul especial ¿Qué es lo que hará esa planta? No tengo ni idea Y después creo que Vamos a poder hacer Un ¿Cómo se dice? Un Un arco A estos les damos Nuestro amor Nuestro cariño Nos alejamos un poquito De la antorcha No hay que dejarla mucho tiempo En el piso Porque se apaga Así que ahorita Vamos a ir corriendo Porque la vamos a necesitar De noche Para que No sé si la Creo que tiene batería Esto de la Nuestra linterna Y no queremos que Se acabe tan rápido Si queremos que nos dure Aquí le damos a este Ahí pueden ver mi tumba Le matamos a este Le matamos a este Aquí le damos a este Amor Cariño Le matamos a este Y este nos quiere agarrar Desprevenido Nos quiere agarrar Desprevenido A este le agarramos Aquí viene otro Aquí viene otro Aquí viene otro Aquí viene otro Aquí está Vamos Agarramos esto Con cuidado Esto Ahora Despacito Nos curamos la vida Despacito Y con buena letra Así como dice Todo mundo Ojo Ahí ese que ven No me quiero alejar Demasiado Porque Si que nos va a dar Nos van a dar su amor Y no queremos eso Aquí voy a encender No La voy a recoger Aléjense de mí Bestias feas Y es que A ver 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 Le damos a este Lo matamos Ahora le damos a este Le damos a este Con nuestro palito mágico Venga No se quedó ahí Y aquí ya no hay nadie Soltamos esto Abrimos esto Nos metemos justo aquí Aquí soltamos esto Y aquí tenemos un poquito más de esto Así Le damos Le damos Les cuiden Les cuiden Les cuiden Tengo todo bajo control Uy 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 Si claro Bajo control Le damos a este Le damos a este Como me aparecía Aquí me aparecía la opción de cerrar Ahora Ahí está Los gallos Los gallos Perdón Ahí está Listo Ahora que es lo que Uy 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 Alguien nos está dando aquí Uy 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 Creo que ya Uy no Todavía no Matamos a este Ahora este de aquí Y creo que se nos acaba de Acabar Nuestra antorcha Que teníamos aquí Nuestro palito Con esto Tenemos la gasolina Así que solamente Ahora falta Llevársela A aquel Chavo de allá A nuestro Ramón Y no sé Cómo voy a hacer esto Uy 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 Es que tengo que abrir esto Vamos Es que no Hay que estar un montón ahí Y no quiero Terminar muriendo Saben a lo que me refiero Así que nos vamos a jugar Vamos Abrete Abrete ese amo Salimos por aquí Activamos nuestra linterna Vamos Hacia Ay perdón Vamos Por donde venimos Justo por aquí Ahora va a ser Esto un poquito más sencillo Supongo Ahora Justo por aquí Creo que Sé lo que voy a hacer Sé lo que voy a hacer Y esto es Intentrar Intrentrar Intrentrar Mi forma de decir las cosas Es Uff Que los traigo locos Y es justo por aquí derecho Es que aquí me despisto Un poco Uy 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 Justo por acá Descuiden Descuiden Y voy a intentarle Trolear al juego A ver Ramón Ramón Es que no Es que se pone loco Ramón Se pone loco Cuando todos llegan aquí Todos llegan aquí Y pum 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 Nada 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 Se ponen aquí como locos Les damos a estos Les damos a estos Les damos a estos Voy a intentar matar Así Para que Tenga un poquito más de ventaja Cuando me aparezca la A Les doy Les doy Les doy Para que Dure un poquito Ya no tengo nada de vida Ya no tengo nada de vida A este lo matamos Y justo a este lo matamos Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí nos entendemos Ramón Ahora sí Así que si bien hecho Te admiro Empezar que habías conseguido Me alegra que demuestres Que estaba equivocado Debería llegar El bidón de gasolina Para salir de aquí Tres puntitos de suspenso Mira Ser otro subviviente Prepárate para ir al avión No te preocupes Lo tendré todo listo Para cuando vuelvas Misión Completa Y es que ha sido Bastante larga Esta misión Y justo aquí Vamos a dejar Este capítulo Y es que aquí está Mi tumba Porque Ramón no nos defiende Así que bien Vean mis videos anteriores Si les gustan Suscríbanse Den manita arriba A este video Luego les traeré El otro episodio Vamos a seguir Yo mientras Creo que voy a buscar Alguna medicina Para que me cure Porque no me gusta Tener así de vida E intentar tener medicamentos Para que en el episodio Bueno vaya más Más seguidita la cosa Y podamos sobrevivir Así que yo me despido Y nos vemos en la próxima Chao chao